Una vez más, la ciudadanía de Río Cuarto en particular, pero creemos que toda la ciudadanía de la República Argentina se manifiesta, hace propio lo que es el espacio público y sale a marchar, a convocarse y a pedir que se solucionen algunas deudas de la democracia y entendemos que la desaparición de una persona, en este caso de Santiago Maldonado que es el punto que nos convoca hoy aquí, exige a que todas las organizaciones sociales y las fuerzas políticas y la ciudadanía en general tengan un grito mancomunado que es la aparición con vida inmediatamente de Santiago Maldonado. Así que en conjunto con todas las organizaciones de la ciudad que siempre en esta cuestión nos vinculamos y damos los debates en conjunto, es lo que pedimos en este día.